Música Pues el sabón yo lo tengo conado Siempre anda drogado muy cerca del bar Los vagos dicen que estuvo encerrado Pero lo ayudaron y pudo escapar Que siempre grita que es un inocente Que toda la gente sabe la verdad Que solamente por ser de la villa Ninguno del barrio lo quiso ayudar Su madre estaba enferma postrada Y al verla tirada no pudo aguantar Como un revolver que tenia escondido Y se ha decidido salio a robar Que es un negocio frente de la plaza Cerca de su casa y gritaba al entrar Deme el reloj, exalaje el dinero Y con mucho miedo se puso a temblar Volvió a la villa con grandes conciertos Su madre había muerto No pudo aguantar Música Música Muy destruido por lo sucedido Hoy arrepentido se puso a pensar No quiero ser un ladro callejero Devuelvo el dinero y así vivo en paz Música A devolver lo que había robado Y lo capturaron cuando quise entrar A lo encerraron, luego le pegaron Pero con el tiempo se pudo escapar Música No tiene amigos, anda reperdido Y siempre escondido de la autoridad Música Vive de escabrio, borracho, descido Y cuando se droga grita su verdad Música Uno del barrio le quiso ayudar Por ser de la villa no pude tapar Cuando se droga grita su verdad Cuando se droga grita su verdad Uno del barrio le quiso ayudar Por ser de la villa no pude tapar Música Música